Así fue como Casu celebró el primer cumpleaños de su hija al lado de Nodal. Ángela reacciona furiosa. En el video se pueden mirar las manos de Cristian Nodal sosteniendo a Inti. El cumpleaños número uno de Inti provocó que Nodal y Angelita tuvieran su primera pelea. A Nodal no le quedó otra alternativa que no subir fotos a sus redes sociales celebrando el primer cumpleaños de su hija después de que Ángela Aguilar se lo haya prohibido. Tanta fue la intimidación de Angelita que en el cumpleaños de Inti solo se pudo ver la mano de Nodal. Los videos que circulan por redes se ve felizmente a Casu con su hija, pero Cristian Nodal sobresalió por no aparecer en ninguna de las fotografías. Se dice que Ángela no quiso que Nodal viajara a Buenos Aires y evitar a todas costas que Casu y Nodal estuvieran cerca, pero aún así Nodal le organizó una fiesta a su hija en una de sus propiedades. Se comenta que Pepe Aguilar fue quien la hizo entrar en razón y si le negaba a Nodal festejar el cumpleaños de Inti, ésta iba a quedar como una villana. Angelita tuvo que aceptar pero solo con una condición, que no apareciera en ninguna de las fotografías y que mucho menos las compartiera en sus redes. A pesar de todo, la celebración se llevó a cabo con éxito, pues asistieron amigos y familiares de Casu que se gozaron la fiesta. La cantante argentina se encargaría de humillar a Nodal y ocultarlo de todas las fotos. Al estilo argentino, Casu le celebró el cumpleaños a Inti con un espectacular parque de diversiones. A Casu también le gustó la idea de que Nodal no apareciera en las fotos. Es más, ella misma se encargó de recortar su cara mientras le cantaban el feliz cumpleaños a la bebé. Mientras tanto, Ángela hizo una pataleta durante una entrevista. La artista afirmó que dejó a su marido para asistir a tal evento. Le dije a mi marido para poder venir aquí y se la hubo conmigo porque hoy empieza su gira. Pero las cosas no estaban pasando así realmente. Ángela no contaba que pronto se conocería que Cristian no la acompañó a la entrevista porque realmente estaba en Argentina celebrando el cumpleaños de su hija. ¡Suscríbete al canal!